Bueno pues hoy nos acompaña y grabando el evento para mi gran amigo Discos Benji que está con nosotros, un saludo para Discos Benji que está presente Bueno pues también para mis hermanos sonideros esta noche, el sonido Tropicuba que está presente También para los amigos del sonido Cyborg que también nos está acompañando Y también llegó el sonido Super Guiro que también está presente con nosotros Un saludo especial para los amigos del sonido Maracas que también hace acto de presencia Y vamos a empezar de esa manera con el cual iniciamos uno de los temas que está sonando del corte de Colombia a la manera de Miguel Martínez Y esta es una cumbia que lleva por título Ella se fue Vamos a empezar, muy buenas noches, agárrenla a su pareja De esa manera empezamos el programa aquí en San Gregorio Xochimilco Y esa linda canción que se llama El más sabroso Ella se fue Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor a este tema El más sabroso Ella se fue Vamos a bailar Ella se fue El más sabroso Es Ojo Rollo Vamos a empezar a bailar Ella se fue ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Para el Bigotes, Matiños, Mamá, Dambo Junior El señor San Miguel Topilejo Oye, qué sabor Oye, qué sabor Mi luna llena Este bárbaro Miguel como los bárbaros 13 Chicos, chicos, aventura De la Crespa Toluca El Topo Para el Tuntuna, Armando y el famoso Frijón Sabroso Sabroso El más sabroso Y me borracho más cada día Solo por tu amor Tratando de olvidar tu partida Para Jax y Adriana Escandalocos de Toluca De amarla Transacción FGK Logos el famoso Perry Suple Canito, San Pablito, Topat Don Lujita, La Bella El más sabroso La muñeca, Geo y Sex Osmitagüin, Edivaldo, Rolando y Marín Saico Bosco, Geo y Adriana Lexi Sioux Sexy Sabro con Velas El más sabroso El más sabroso Ella se fue No es un señor de una ilusión En la mejor organización Haciendo su presentación Llega la banda que no le tiene miedo A la cirrosis Cuentas son Chupo Fuertes Codines y Calimán London y Juan Alberto San Felipe de Progreso El más sabroso Para Jax y Escandalocos de Toluca Ahí va el sabor Escúchala Dice para el Cremas y el Pelón Para el Tuque y el Charly Todas esas son Manos Negra Puro C. Pedro Octopa San Pedrito Octopa Paquito Le Para J. Muñeca El Paquino Chique Son Rocas Doña Belén Lupita y Diablo Adrián y Jack Para Jax y Escandalocos de Toluca Para Jax y Escandalocos de Toluca Para Jax y Escandalocos de Toluca El increíble sonido Samurai Es una partida ¿Cómo dice? Pero no puedo Para el Macaco de Miae De Mil Falta Para los Muñecos Forever Dándole bienvenido Primera organización Caneos Disco Móvil Mercenario Cris Almar y César Paco Y un licuardo Mano y Javier Gonzalo y Pancho Fabián y la Pequeña Brenda Hoy viene siempre El más sabroso El increíble sonido Samurai Para el Rompemadres El sonido José Reiza El de sus dos Cucumundia Ahí va el sabor ¿Cómo dice? Vamos a bailar Ella se fue Ella se fue De los cielos Por ¡Vamos a bailar! Remedia solidera El concepto solidero Para mi pequeño amor solidero Para Diana Chicos Aventura El famoso topo Sabroso Para el sonido misterio De señor Francisco Olmos Presente ya Sonido misterio El más sabroso Solo por tu amor Tratando de olvidar Tu partida Llegaron los chicos Aventura Bárbaros tres angelitas Samurai ¿Cómo les gusta decir? ¡Bien, bien, bien! Para toda la estación Caneos Desde Tragua La pequeña Brenda Sonido Mercenario El más sabroso Es Ojo Rollo ¡Ajá! Una vez más ya estamos contigo Apoyando el mejor sonido Borros que locos El famoso Chos San Martón Presente de titular Presente hoy Presente hoy ¡Cucucucucucía! ¡Cucucucía! ¡Cucucucía! ¡Rico! ¡Cucucucía! ¡Que suena el tambo! Ponle con la coordenera Raúl Los Ausentes Pasación Marlos 13 El semario El semario Yeah, yeah, yeah El semario ¿Cómo dice? Udo García Verón Discomóvil Fredis De parte del mono El más sabroso ¿Cómo dice? Guepachosos 13 Panchitos Locos Flamos de puro Tonujita Sabrosa Por favor Escúchame Ya te lanzan Duras bendiciones Esa noche San Juanito Tola Ruta 81 Sigo Pancheros De corazón Ahí va Guepachosos 13 Panchitos Locos Flamos de pitumos Que ejeros Angelitos Locos Para Chame El Lobo Yeremo Ahí va Y Cici Danay Hermanas Juárez Desde Santo Domingo Coyoacán El más sabroso Y C Tratando de olvidar Su partida Para Lorena Para Danay Y Cici Danay Y Cici Danay Y Cici Danay El San El dicho Con el club Rimo y Salsa Desde Puebla Llegó el pitumos Flaco Anaí De los sureños 13 Representando San Pedrito Llegó y Trapan Sabroso El más sabroso Es otro rollo Esa noche Compares de Sabor Adriana Yeli Ángeles de la Noche Presas de Tepesala Chaparritas de Sabor Sexy Sabro con Gerard Por el sabor contigo El más sabroso Amigos Ella se fue Estamos empezando Y fuerte Y fuerte Tu rey Dios San Javier Música Música